Buen día pareceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a instalar lo que es League of Stigman en la versión 2.1.1 que es la más reciente, la última versión con la que vamos a tener los nuevos niveles que podemos implementar a nuestro héroe, es decir, vamos a poder mejorar nuestros héroes hasta nivel 100, pero esta es la versión full, recuerden que esta es la versión full la que no viene hackeada, pero podemos meter nuestra cuenta Google y podemos guardar nuestro avance, como primero es importante, no sé si necesitemos ser root así que inténtenlo, si no tienen el teléfono ruteado, inténtenlo y si no les da es porque no lo tenemos ruteado recuerden, si vamos a desinstalar la versión anterior que tenemos, debemos de guardar nuestro progreso para luego recuperarlo en esta versión cuando la instalemos, que esto se lo explicaré más adelante así que, bueno parceros, vamos a mostrarles cómo descargar y cómo instalar League of Stigman versión 2.1 bueno parceros, y entonces vamos a ver cómo descargar el juego, el APK de League of Stigman 2.1.1 full, la versión full, vemos que aquí estamos en nuestra página Mundo Android donde recuerden que tenemos inmensidades de juegos que no hemos subido al canal la tenemos aquí, así que bien puedan vengan y chequen la página porque hay unos juegos que no los subo al canal pero si están aquí en nuestra página web que procuro actualizarla todos los días así que bueno parceros, vayan al link que he dejado en la descripción del juego donde los enviará directamente a este enlace que vamos a abrir aquí nos enviará este enlace donde vamos a tener el League of Stigman 2.1 full como podemos ver aquí, y tenemos las imágenes donde apreciaremos lo que nos trae el juego ahí está, aunque tiene una imagen de la versión 2.01 pero esta es la versión 2.1.1, la versión full para que podamos meter nuestra cuenta Google y podamos ir a luchar por ese top en el ranking nacional o en el ranking mundial así que solo para descargarlo vamos a este botón que dice descargar que está de color verde, que cuando ponemos el cursor se pone de color azul damos clic en descargar, esto nos va a enviar como ustedes ya saben y siempre lo hacemos a la página de Alfi donde vamos a esperar los 5 segundos acá en la parte de arriba del lado derecho los 5 segundos de publicidad y nos va a salir saltar publicidad solamente damos clic a este botón amarillo y esto nos va a abrir una nueva ventana podemos cerrar ya la que tenemos anteriormente nos va a abrir esta nueva ventana de O.io que ustedes ya lo saben vamos a hacer clic en este cuadrito que dice no soy un robot, sigan estos pasos tal cual damos clic, se pone un chulo de visto bueno que ha comprobado que no somos un robot esperamos estos 3 segundos que están aquí en el centro para luego dar al botón que dice Head Link recuerdenlo bien el botón que dice Head Link este que es color vino tinto algo así o marrón damos clic ahí nos, eso que ha abierto es publicidad vamos a hacer clic de nuevo damos clic y aquí nos cargará la página aquí podemos ver de que nos ha abierto la página de M.A.F.E.R.E.R. donde tenemos el archivo que pesa 53 MB y GoFestima y no tiene ningún perdedero esta descarga es súper fácil de hacer vamos simplemente a dar clic aquí en Download y ya la descarga se inicia automáticamente lo podemos comprobar aquí en esta parte inferior o podríamos ir simplemente a nuestro apartado de descargas y podemos ver de que la descarga está aquí en transcurso o sea voy a darle cancelar usted simplemente continuar con la descarga y listo esto es sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de inconveniente vamos a tener la versión full sin tener que pagar un peso la versión full de League of Stigma entonces luego de descargarla vamos a mostrarle el paso de cómo instalarla en nuestro dispositivo fácil y sencillo bien explicado bueno parceros y luego de descargarlo vamos a lo que es el proceso de instalación entonces si lo han descargado desde su PC lo pasamos al dispositivo móvil o si lo hemos descargado en nuestro equipo móvil simplemente vamos a donde lo tenemos guardado ok vamos le damos todo sobre él para instalarlo lo pulsamos para instalar y vamos a instalarlo en este momento yo ya tengo una versión HAT instalada entonces para que veamos el error que nos va a botar porque es muy importante que sepamos vean que nos dice aplicación no instalada es decir si ya tenemos una versión HAT instalada y vamos a instalar esta versión full no nos va a funcionar nos va a botar este error que le he mostrado aquí entonces que debemos de hacer vamos a ir a nuestras aplicaciones y la vamos a desinstalar voy a desinstalar esta aplicación HAT que tengo recuerden que la versión HAT no guarda progreso la versión full sí que es esta que vamos a instalar entonces ahora sí vamos vamos a instalar de nuevo el APK ya que hemos desinstalado esa versión HAT que teníamos vamos damos top sobre él lo pulsamos para instalar y simplemente ahora ya verán que nos sale en la opción necesidad simplemente le vamos a dar instalar y esperamos a que esto termine de instalar y verán que nos va a instalar sin ningún tipo de inconveniente debido a que ya hemos desinstalado esa versión HAT si tienen una versión full antes de desinstalarla una versión antigua y les bota este mismo error de que no los deje instalar entonces la desinstalamos pero cuidado antes de desinstalarla debemos de guardar nuestro progreso que ahora más adelante les mostraré como lo guardamos y como de nuevo lo cargamos bueno vamos a darle abrir aquí a nuestro juego que ya está instalado sin ningún inconveniente lo abrimos perfecto y simplemente esperamos a que este cargue bueno aquí nos ha cargado muy bien perfecto simplemente vamos a pasar toda esta etapa que es de tutorial los botones que nos muestra enseñándonos el tutorial vamos a quitarlo y damos aquí presionamos aquí pulsamos acá todo esto es para pasar toda esta etapa de tutorial perfecto muy bien vamos a familiarizarnos con las técnicas básicas perfecto esto lo vamos a hacer rápido y luego de que hagamos todo esto gastamos el poder nos vamos a salir vamos a darle salir perfecto y aquí ya estamos porque les quiero mostrar como es todo bueno entonces vamos a ver los anuncios para que ustedes comprueben que ahora nos va a salir perfecto aquí vean que aquí nos está mostrando de que es la versión 2.1 y nos muestra que tenemos ya la disponible para mejorar nuestros héroes nivel 100 que aquí lo tenemos y con esto ya comprobamos de que es la versión 2.1.1 que es la última versión que ha salido del juego y vamos a tratar de subir nuestros héroes a 100 ok perfecto entonces ahora vamos con un detalle bien que podemos ver de que salgo en cero salgo desde el inicio en esta versión full entonces es aquí donde les voy a mostrar como cargar nuestros datos ya guardados en la versión full y como se guardan antes de que los instalemos vemos este icono aquí de la nube vamos a abrirlo vean este icono de la nube que sale con una flecha hacia arriba lo pulsamos simplemente vamos a darle vamos a pulsarlo vamos a tocarlo hacer touch y aquí ya vemos de que nos sale almacenamiento en la nube ok nos sale al lado izquierdo para guardar datos que esto es lo que vamos a hacer antes de desinstalar una versión full si es que no nos instala esta nueva versión teniendo instalada esta versión antigua full ok entonces antes de desinstalarla le damos guardar datos el lado izquierdo y ya cuando les instalemos que instalemos esta nueva versión como yo ya lo he hecho le vamos a dar recuperar datos lo que voy a hacer yo vamos a darle recuperar esto nos dice que nos reiniciará el juego así que no se asusten porque lo reinicie dejamos de que nos cargue los datos aquí como lo está haciendo aquí perfecto y le vamos a dar en que si vamos a darle si perfecto bueno se voltea aquí un poco la pantalla y lo abrimos de nuevo abrimos de nuevo el juego y esperamos a que nos cargue de nuevo que ya veremos de que nos recupera todos los datos que hemos guardado y no perderemos nada vieron ustedes que yo tenía solo 100 gemas entonces vamos a ver ahora todas mis gemas que tengo bien aquí lo tenemos y veamos que tengo 4498 bytes de gemas es un montón de gemas que ya las tenía guardadas con el truco de meter gemas que si no saben cómo meterle gemas a la versión full vayan a mi video anterior busquen en mis videos en cómo el truco de cómo meterle gemas a la versión full entonces miren todo mi progreso mis héroes están con todos los accesorios que le había guardado tenemos todo aquí todo guardado entonces chicos no siendo más ya saben que ha sido un placer no olvides dejar tu like si esto te ha servido no olvides dejar tu like para valorar nuestro video para valorar nuestro esfuerzo y así seguir trayéndoles más contenido a ustedes porque sé que les está gustando y sé que es lo que ustedes quieren porque si no le dan like pues sencillamente nosotros dejamos de estarlo subiendo porque ahí está mostrando de que no es lo que ustedes quieren y de pronto tenemos que intentar con otra cosa así que sí esto es lo que tú quieres esto es lo que tú deseas lo que quieres que sigamos trayendo al canal y te ha gustado te va a ser video no olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video suscríbete a nuestros dos canales Don Nico Ray Android y este que estamos aquí o bueno Don Nico Ray simplemente y no olvides ir a nuestra página de Facebook darle me gusta para los próximos saludos en los próximos videos y también no olvides ir a nuestra página web donde tenemos muchos juegos y hasta la próxima bye bye